¡Suscríbete al canal! Hay un lugar aquí en Miami que no solo se ha dado a conocer por su buen sabor, sino también por plasmar los deseos de sus clientes en azúcar y chocolate. Se trata de Unique Designer's Cake. Hablamos con su creadora, una colombiana bastante creativa. Hoy en Trendiana nos venimos a un lugar colombiano, porque tenemos que decir que la idea es de una gran colombiana que está aquí conmigo en estos momentos, pero que está marcando tendencia por esto que estamos viendo al lado que me tiene mal con el olfato. Carolina Montoya, muchas gracias por estar con nosotros en Trendiana. No, gracias a ustedes. Cuéntame de este negocio que está revolucionando la pastelería en la ciudad de Miami. Bueno, no, es una idea que tuve porque mi formación es de arquitectura. Siempre fue arquitecta. Hace seis años apenas decidí meterme en esta aventura y entonces simplemente utilizo todo lo que sé, como las estructuras y texturas y todo lo que tiene que ver con arquitectura y lo aplico a las tortas, a los cakes. A los dulces, que este olor a dulce me tiene con ganas de comerme cada una de estas tortas. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es esa torta o de las tortas más locas que te han pedido o que te han exigido tus clientes? Bueno, quiero decirte que abusan de mí un poquito porque ya saben que tengo como que esa facilidad de las estructuras, entonces hay réplicas de casas de millonarios que toca básicamente ir y hacer planos y levantar todo como si fuera un proyecto arquitectónico. Y también hay muchos artistas aquí en la ciudad de Miami que recurren a ti, a Carolina, para que le hagan sus tortas. ¿Cuáles son esos artistas que te han pedido tortas y con qué motivos? Pues mira, he sido así bendecida porque de repente se armó un boom y empezaron a llegar estas llamadas y bueno, he tenido, de los últimos ha sido Nicky Jam, que ha sido pues un gran honor. He tenido a Daddy Yankee, a Prince Royce, también a Anglos, Kevin Hart, bueno. ¿Kevin Hart? ¿Y qué te pidió Kevin Hart? Quiero saber. Ay, no, imagínate, me tocó hacerlo a él. No. En chocolate, por Dios, entonces fue tremendo reto, pero al final salió muy bien. ¿Y a qué sabía ese Kevin Hart? Imagínate, a chocolate. ¿Y cómo termina una arquitecta en el mundo de la pastelería y de las tortas? Bueno, eso yo digo que se llama puro ingenio colombiano y plan B o plan P, que era de pastelería más bien. Eso hace seis años, no sé si recuerdan que hubo una crisis horrible de la construcción acá en Estados Unidos. Se acabaron los proyectos y todo y yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, ¿qué reinventar? Sí, ¿y ahora qué? Y entonces no había trabajo para un arquitecto por nada del mundo y como que no quería yo dejar esa parte creativa y empecé a ver que hacer tortas con diseño es como hacer una maqueta, pero en azúcar. ¿Qué crees que tenemos los colombianos que somos tan emprendedores que donde llegamos empezamos a dejar una huella y ya tu sitio de tortas es uno de los más reconocidos aquí en la Ciudad del Sol? Yo creo que es algo interior, ¿sabes? O sea, como que nunca nos dejamos y como que vemos las oportunidades en los momentos de crisis. Yo en ese momento dije, bueno, ¿ahora qué? ¿Me devuelvo o para dónde me voy? Yo vivía en México antes, mi esposo es mexicano. Yo dije, no, ya estoy aquí y hay que reinventarnos. Entonces, te vas como a tus raíces. Mi mamá tuvo un negocio de tortas cuando yo estaba pequeña. Entonces, como que empiezas a conectar todo y de repente, pues, se formó esta idea que, bueno, gracias a Dios, nos ha funcionado muy bien. Y que sigan los éxitos. Y para todos los que nos están viendo a través de las cámaras de Trendeando, ¿dónde te pueden contactar para pedirte un pedido y hacer un cumpleaños, algún evento especial? Bueno, estamos aquí en Downtown Miami, la 69 Northwest 9th Street, el teléfono 786-351-4276 y nuestra página web, por supuesto, www.designerscake.com, redes sociales por todas partes. Ahí está, Designers Cake, un sitio que no se pueden perder aquí en la Ciudad del Sol cuando tengan un cumpleaños, cuando quieran mandar a hacer una torta y cuando quieran venir a oler a lo que huele el azúcar, ¿verdad? ¡Qué rico! Muchas gracias, Carolina. ¡Divino! ¡El gatito está divino! ¿Cuál fue la que te comiste? Ay, yo me comí de todas, me comí todas, todas, todas las probé. ¿Probaste alguna? Porque una cosa es que se vean bonitas y otra cosa es que se vean ricas. Eso es algo que yo le dije, hay muchas tortas y muchas personas hacen tortas muy bonitas, pero el tema del sabor es algo que empieza y a mí las tortas tan dulces no me gustan y normalmente esas tortas son muy dulces. Entonces me dice que esas tortas se han hecho muy famosas, no solo por la arquitectura o porque cumple con las exigencias de sus clientes, sino porque es un sabor muy agradable. O sea, cualquier persona, hay personas que nunca comen torta y le escriben, tu torta sí me la comí. Entonces es un plus. Claro, porque el pastillaje que lleva encima, que es lo que hace que puedas hacer la estructura de la torta, es pura azúcar. Es pura azúcar. Es pura azúcar impalpable. Pero lo interesante es que le pones adentro, porque ahí es la receta secreta. No todo el mundo la hace obviamente por afuera en azúcar, pero por dentro es la receta que cada uno le pone. Oye, y muy difícil porque si la tienes que rellenar de, por ejemplo, una exigencia, arequipe, chocolate, crema o frutas por dentro, helado. O sea, eso debe ser lo más difícil del mundo. Me imagino que ellas tendrán obviamente su técnica. Ahí tenemos talento latino, las personas que se reinventan en este país y que logran grandes cosas. Carolina, gracias por habernos permitido conocer este negocio. Tengo que ir a verla. Vamos a ir a verlo, pero bueno, vamos a hablar ahora de música para cerrar el programa y hablamos de postres. Ahora vamos a hablar de música porque Andrés Cepedicán y García se unen al grupo de cantantes que utilizan los paisajes colombianos para decorar sus videos musicales y lanzaron un nuevo video a Divide en dónde. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues que tienen muchísimos paisajes, es muy difícil esa pregunta, Nati. No es en el Chocón, ¿no? No, 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 no. Carlos vive, Shakira. Ya va, Barranquilla. Muy cerca, Barranquilla. Santa Marta. La colaboración entre estos dos artistas que lleva como nombre No Te Vayas Todavía y se desprende el trabajo musical del colombiano Mil Ciudades. Estrenó el día de hoy este video grabado en Puerto Velero, en el departamento del Atlántico, muy cerca a Barranquilla, que fue ahí donde grabaron la bicicleta. Ay, no, pero no le hagan pegar, eso no me la sabía. Grabaron parte de la bicicleta. Vamos a dejarlos con las imágenes de este video para que conozcan Puerto Velero y esa canción que ya se está haciendo muy famosa. Hasta mañana. Y ahora que ya no queda nada de ti en mi ropero, sin más se me esconde el sol y me visito un aguacero. No entiendo cómo decides partir y hacer otro vuelo Qué cosa que sé ahora que yo no encuentro consuelo Ahora que en esta casa se escuchan solo los grillos Limpiando encontré una foto en que parecíamos chiquillos Me estaba olvidando cómo era que tú y yo nos miramos Y ya me estaba olvidando que me hizo sujetarte la mano No, no te vayas todavía Si te vas tan solo piensa, piensa en cuánto me querías Por eso no, no te vas No, no te vayas todavía No, no te vayas todavía No, no te vayas todavía